Bienvenidos a Aruba, Bombiní, un lugar donde su gente y su naturaleza reciben a todos con los brazos abiertos. A menos de 52 kilómetros de Sudamérica, en un lugar privilegiado en el mar Caribe, se encuentra esta bella y exótica isla holandesa de 184 kilómetros cuadrados, donde 110.000 habitantes la llaman hogar, y muchos visitantes la sienten como tal. Un lugar feliz, siempre lleno de hospitalidad. A nuestra llegada somos recibidos por el moderno aeropuerto internacional Reina Beatriz, el cual facilita su entrada con eficientes pre-recibo aduanero para aquellos pasajeros desde Estados Unidos. Aruba cuenta con un lujoso sistema de transporte, incómodos y seguros autobuses y taxis por toda la isla. Tan pronto nos acomodamos, podemos comenzar a disfrutar su calidez a lo largo de 9 kilómetros de playas blancas, ubicadas fuera del cinturón de huracanes. Aruba está lista para ofrecerte los más hermosos escenarios que marcarán una imagen inolvidable en tu cuerpo y en tu corazón. Lugares llenos de frescura, tranquilidad o si prefiere, la emoción de su gente expresada en los movimientos insinuantes de su danza y su folclor. Aruba es una isla con arraigada historia de cuna tropical. Aruba nos enriquece con conocimiento, belleza y color. Desde las resplandecientes costas de Eagle Beach, los pulsantes encuentros en Palm Beach o el majestuoso escenario del noreste de Aruba, siempre estamos moviéndonos frente a un espejismo de emoción y realidad. La audacia de aventurarnos por los rocosos y legendarios terrenos de esta singular isla para encontrarnos con piscinas naturales y las más caprichosas formaciones de Adirondack National Park. Si nuestro gusto es el golf, Aruba nos ofrece un escenario único en los más modernos campos de clase internacional. O si lo prefieren, simplemente no hagan nada y déjense consentir en uno de nuestros spas estratégicamente ubicados al borde de la suave brisa del mar. Y hablando de mar, ¿qué tal una comida familiar con los frutos más frescos de él y acompañados con nuestra ya famosa sonrisa tropical? En Aruba podemos compartir una costa llena de grandiosos hoteles internacionales que descansan suavemente en playas adornadas por una naturaleza exuberante o perdernos en rincones virginales y solitarios de esta isla paradisíaca. De compras, Aruba ofrece los más variados productos de marca internacional, adicional a los reconocidos mundialmente. Aruba aloe, hechos con el mayor orgullo de esta isla y exportados con la más alta calidad. Bien sea por un día, una semana o mucho más, nos encontramos en un lugar en donde la emoción y el disfrute se encuentran siempre a nuestro lado. Encima del agua, en el agua o debajo de ella, la emoción siempre nos espera en las múltiples y enigmáticas actividades acuáticas. Si así queremos, podemos visitar escondidos y misteriosos naufragios o sentir el aire de la dinámica actividad deportiva que atrae a tantos atletas mundialmente. Y no solo atletas, sino reconocidas figuras del espectáculo internacional visitan a esta mágica isla para honrar presencia en los numerosos eventos que Aruba patrocina. Todos vienen a disfrutar desde su música a los más de 200 restaurantes que adornan nuestro más exigente paladar. Desde un rincón muy íntimo, pasando por el febril movimiento de una Aruba que no se detiene, hasta una reunión casual que entre amigos podemos compartir con la muy propia cerveza arumana Balashivir. O si deseamos retar a la suerte, encontrarnos en uno de los muchos casinos que entretienen la isla. Cuando finalmente cae el sol, Aruba se prepara para su próximo día feliz en esta isla feliz.